Bien, estamos en un nuevo video para el canal, en esta ocasión estamos con FreeFry que me lo recomendó jugar un amigo, ya había jugado este juego, pero me recomendó jugar en una escuadra con él y pues decidí aceptarle, es un suscriptor del canal, se llama Morales y pues acepté su invitación he estado notando que en FreeFry actualmente tiene bastantes cosillas nuevas le metieron una actualización que ni en cuenta realmente yo jugué como 3 o 4 veces el juego y lo desinstalé porque empecé a jugar Rulers of Survivor porque se me hacía mejor, pero viendo que le metieron a esta madre pues si, es bastante bueno, tiene bastantes ítems que le metieron y pues realmente estoy pensando en seguir jugando este juego porque Rulers of Survivor es muy pesado, me cae de madre y este es un poquito más liviano ok, voy a saltar con ellos, voy a tratar de caer, estoy en una escuadra de 3 ok, van para allá, vamos para allá gira estúpido mono, ahí está, ahí está, ahí está es ese, es el primero que va cayendo, el primero que abrió su paracaídas es Morales voy a ver si no estoy tan oxidado en esta madre pero vamos a ver si podemos ganar la partida no me voy a tratar de alejar tanto de ellos porque ya intenté jugar una con ellos y me mataron al principio voy a ver si hay un arma por aquí, debe de haber un arma ok, 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 si, bueno, una pistola, ya que, de algo, no, ay, no mames era, 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 era mi compañero creí que me iban a matar ya de volada ok, vamos a agarrar esta mochilita ok, voy a agarrar esta madre ok, ya estoy más o menos armado no me voy a alejar tanto de ellos porque realmente yo no sé jugar tanto esta madre uy, una escopeta ok, ya lo voy a agarrar espera, un momento ok, sí, ya tengo tres no se escucha nada por ahí este es el suscriptor se llama King no sé cómo pronunciar esa madre porque, no entiendo por qué se ponen nombres tan rebuscados King Array, ¿qué? Papi ok vamos a ver, vamos a seguir realmente uy, uy ok, ok ahí se ve uno maten al perro a ver, estúpido muere, muere perra, muere aquí uy, no, 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 no no, 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 no no, 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 no ayuda, ayuda ay, no, no, mames no, 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 no no, 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 no mames no, 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 no estoy a punto de morir ¿por qué, wey? me estoy utilizando deseo ¿por qué me pasa esto? no, mames no, 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 no mames Ay, no mames, lo van a matar también Ay, no, 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 no Tengo que... ¡No, no, no! Ah, sí Ay, güey, ayúdame Ay, no seas mamón, güey No mames Ok, vamos, vamos con otra Bien, estamos intentando ganar otra partida Ya que en la otra la cagué Y bueno, voy a tratar de caer junto con ellos De nuevo para tener más posibilidades de ganar la partida Porque realmente estoy algo oxidado con estos juegos Ahorita me he concentrado más en Soul Party En Mobile Legends Y actualmente en Arena of Valor Pero este ya tiene rato que no juego tanto a este juego Ok, ahí está Morales José Andreas, creo que es su nombre Este... completo Pero bueno, a ver Voy a tratar de seguirlos Ay, no mames, ya empezaron los putazos ¿A quién habrán matado? Ah, la verga No, 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 no Ok ¿Nos mataron? ¿Sí? Creo que sí No mames ¿Pero qué está pasando? Ok, ahí está uno Se me peló No mames Está complicado Apuntar con esta madre Yo me acuerdo que Anteriormente sin la actualización Era un poquito más fácil Apuntar en Free Fry No, 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 no No, 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 no No, 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 no No quiero perder de nuevo Ahí está uno No mames Están por todos lados Por aquí vi uno Un cabrón Pero Se escucha Ok, voy a seguirlos Porque no quiero No quiero morir Por ahí Debe de estar el otro Güey Oh, no, 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 no No, los van a atropellar Güey Sí Intentaba atropellar Uy, sí Creo No mames Mi primer muerte Uy, casi lo matan Ahí está Curadito Oh, no mames Batería baja Carajo, carajo Creo que lo atropellaron A ese compañero Pero bueno Estamos vivos Los tres Vamos a tratar de 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 continuar Ay, güey No mames No, no, no Cúrate En la misma Ok Aún Aún no puedo No entiendo Cómo Cómo es el sistema Para poder Revivir a tu compañero Si estás Escuchando esto Morales Lo siento O el que sea Que estuviera tirado Ok Vamos en una muy buena partida Llevo dos muertes Hay que hacer un poquito más Uy, ¿qué es esto? No la cambié Ay, no, no mames Uno que sea el cebo Ah, no mames Tenemos que correr Está lleno de la zona segura Corran, corran, corran Corre, 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 corre A la verga Estamos Estamos muy lejos Oh, no, no, no No mames Me andaba paniqueando Estamos un poquito cerca Yo hasta ahorita Ya tengo todo Me hace falta un chaleco Y quisiera Encontrarme uno Pero Primero hay que llegar A la zona segura Zona segura Zona segura Zona segura Zona segura Zona segura Pero está haciéndose más pequeña Al parecer hay alguien aquí Si alguien pasa por aquí Hay chingos de cosas que dejaron los cuerpos anteriores Los jugadores anteriores ¡Uy! Un chaleco Ya me siento más seguro Siento que algo mal está por pasar ¡Ay! No me dejen ¿Dónde están todos? ¡Uy! 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 Ok Mi grupo se está dirigiendo hacia la caja Siento yo que muchas personas van a intentar agarrar la caja Así que me voy a quedar ¡Uy! ¡Que se escucha ya! ¡A huevo! ¡Ah! ¡Papá! Creo que ya lo mataron Genial Vamos bien en esta partida Vamos bien en esta partida Ok Se escucha que viene Que viene alguien En un carrillo ¡Uy! ¡Uy! Un casco mejor que el que tengo Genial Genial Falta 14 para poder ganar esta partida Estamos en la zona De peligro Ah no, está un poquito más para allá Pero se supone que en esta zona ya nos debemos encontrar casi todos Aún faltan 14 Uy, ya empezaron los mamellazos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde suenan? ¿Dónde suenan? Ok, faltan 6 Faltan 3 para poder ganar Ok, tenemos que ir al circulito porque si no vamos a morir Aquí es donde se va a definir todo Aquí, ya vamos a ver quién es el ganador A la madre, creo que es un poquito más arriba Ay no mames, zona de peligro, zona de peligro Ahí está Uy, se muere este güey Se está muriendo, no mames Aquí, no, 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 no ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, ya te vi No mames, me mató No, ayúdenme, 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 ayúdenme Ah, no mames No, lo van a matar Uy, lo mató, no mames Yo que él... Ah, no mames, no mames No seas mamón No seas mamón No seas mamón Ok No mames Eso estuvo bastante chingón Ok, estuvo muy buena esta partida Sí, muy buena Muy buena Bien, hasta aquí le voy a dejar el video Me gustó bastante jugar este juego de nuevo Le metieron bastantes cosas Y realmente lo mejoraron bastante Me gustó esta partida Y bueno, sin más que decirles Hasta la próxima Espero que el video les haya gustado Y bueno, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!